... Cuádruple salto, triple tolúo. Esto que están viendo es un cuádruple salto. Antes con la emoción hemos dicho que ha sido campeón del mundo, pero no, no, ha sido campeón de Europa en Zagreb. Se llama Javier y es madrileño. Así que nos hemos ido a ver estas imágenes con sus padres a su casa. Triple axel. Además es que hasta que no pasa el primer salto... Sí, hasta que no hace el primero... ...que se le ve un poco cómo sale de él. Madre mía. Ahora pueden contarnos los sonrientes, pero hasta ayer los padres y la hermana de Javier no podían ni comentar su actuación. Cuidado, Javi. Mantén el equilibrio un poco más. Este madrileño de 21 años es campeón de Europa gracias a su elegancia, su exquisita técnica y tres saltos cuádruples como estos. Cuando ves que se va preparando para un salto es cuando... ...ni respiras, vamos. Hace fuerza con él para que salga y cuando sale, relaja. Con seis años empezó a patinar con su hermana en una pequeña pista de hielo de aluche. Hoy, tras miles de horas sobre cuchillas en Madrid y en Nueva Jersey, entrena en Toronto programas como este que al ritmo de películas de Chaplin le han convertido en una leyenda. Cuando va viendo que va saliendo, le van saliendo las cosas, disfruta. Ahí ya en la última pelueta le dices, venga hijo, que ya acabas, venga hijo. Siento mucha satisfacción por él, por él, porque por todo lo que está haciendo, el esfuerzo que está haciendo, pues que vaya viendo sus frutos. Y esos frutos empiezan por esta medalla de oro, pero... Aunque no hubiese sido campeón, seguía siendo el mejor. Lo dice quien primero le vio bailar sobre cuchillas.